El tercer día, hemos empezado ya la especial, muchos tramos de dunas y de fesh, bueno, perdón, fesh-fesh y pista rápida, entonces tienes que ir hinchando y deshinchando la rueda, si no, estos 800 caballos no se ven para nada. Ahora estamos parados en un CP para esperar a nuestro compañero y al camión Iveco, porque el piloto ayer se llevó el helicóptero con dos vértebras rotas y solo van dos tripulantes adentro del camión, nosotros ahora íbamos más rápidos que ellos y estamos esperando para tener un poco más de apoyo, porque siendo dos es una putada dentro del camión. Llevan muy buen camión, un Iveco X de Roy, una máquina muy potente, pero mejor que nos vayamos esperando uno a otro porque nos espera un día bastante complicado. En el momento del primer CP controlado y bien, nos falla un poco el hinchado y el deshinchado, no sé qué cojones le pasa, pero bueno, esperemos a ver si podemos repararlo hoy por la noche, porque si es de Dakar sin el control del aire automático, tienes que bajar y es peor que tener los coches. Nos vamos a informar.